Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas. Pediré perdón por las veces que la descuide. ¡Eh! ¡2020! ¿Qué tal, 19? ¿Cómo me has visto? No. Pues vamos a ver, con todo lo que ha acontecido, con lo que hemos pasado, con la que ha caído, no lo has hecho del todo mal. ¿Qué le pedirías tú al 21? ¿Qué le voy a pedir? En la medida de lo posible, que las cosas sean un poco mejores. Que tampoco es mucho pedir, ¿no? ¿Y tú? Sí, lo mismo. Que nos vaya mejor a todos y que dejemos de ser aves enjauladas. Cuidados enjauladas con tantas ganas de volar, que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se queme las caulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de este aire corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio, es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozando un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino, he volado con un libro, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar, que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se queme en las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de este aire corriendo a abrazarte.